La evolución que pasa cuando el liderazgo es algo polvido, coloca eso, cómo explicárselo norteamericano. Hace años, hace años, todavía estaba lamentablemente vivo Chávez, se realizó en Texas un festival de cine latinoamericano y uno de sus comerciales, uno de los comerciales para que la gente fuese a ver el cine, para que el norteamericano fuese a ver cine latinoamericano, era la voz de Chávez. La voz de Chávez echando un cuento, echando un cuento cómo él se bañaba con un vaso de agua y cómo ese vaso de agua le alcanzaba para bañarse, desabonarse y todo eso. Entonces, este festival de cine pone la voz de Chávez de fondo y pone a un hombre intentando bañarse con un vaso de agua tal como Chávez lo está explicando. Por supuesto, Chávez está explicando eso porque él está destruyendo todo el sistema de distribución de agua del país y la gente, ¿para qué se va a bañar? Vale, si él se puede bañar con un vaso de agua. Todo el cuento de Chávez es increíblemente absurdo y realmente ridículo, es una cosa que deprime y es asquerosa. Lo increíble es cómo esta gente de este festival coloca al final del cuento, dice, si esta es nuestra realidad, imaginen nuestras películas. Y hace unos días apareció un pequeño navío y a todos nos despertó la misma angustia. Otra vez un grupo de venezolanos seguramente naufragó yendo a Trinidad. Y no, anda ustedes a ver de dónde llegaron estos. Eran africanos, naufragaron, viniéndose de haber hecho algún tipo de escala cercana a Trinidad o en la misma Trinidad y venían a llegar a Venezuela para atravesar Venezuela a pie, para llegar a Colombia y empezar la carrera hacia Río. Increíble, es impresionante, es impresionante. Y que, ¿cuál puede ser la respuesta de los Estados Unidos? Más allá del hecho correcto de cuidar tu frontera, cuidar tu país y hacerte responsable por eso. El asunto es ¿qué está pasando? ¿Por qué no se está viendo la raíz de los problemas? La raíz de los problemas es ideológico. La raíz del problema ideológico está en el hecho de que quizá, quizá no, es una gran realidad. No se hicieron tantas películas sobre el comunismo como sí se hicieron sobre el nazismo. Entonces, es parte del cuento de esta gran ficción donde la gente no entiende lo criminal que es un proceso socialista, que socialismo y comunismo es el mismo eje, que progresismo es otra vertiente del masismo que va rompiendo la lógica y por lo tanto acabando sociedades y naciones. Son cosas que son muy evidentes y la gente no tiene conciencia de eso. La gente recuerda de manera muy clara, porque lo he visto en todas las películas, los campos de concentración nazi. Y también recuerda los momentos en que fueron liberados. Recuerda cuando el general Eisenhower dice, tomen fotos, graben todo, porque van a decir que esto nunca sucedió. El asunto es que la gente no sabe que Letonia, Estonia, Lituania, todo eso estaba lleno de campos de concentración rusos, comunistas, donde tenían esa población totalmente pisoteada, acabada, población natural de esos países. Y ellos no vieron esa liberación. Cuando acabó la guerra, allá no hubo esa liberación. Siguieron como esclavos en esos campos de concentración. Muchos fueron trasladados a morir en Siberia. Eso es lo que hace el comunismo. Esa es una realidad. Eso es socialismo. Eso no se le ha dicho a la población. La gente sigue creyendo que el socialismo es la pendejada que le meten en la cabeza con canciones de unicornios y cosas de estas. La realidad es que hay más de 100 millones de muertos que comprueban esa realidad. Y más allá de esos 100 millones de muertos, es un historial de naciones absolutamente destruidas. Naciones que se hacen inviables sobre la campos de nación real. Si no se entiende la necesidad de generar una gran fractura, un rompimiento histórico con la basura que destruyó a esa nación. Entonces, cuando uno ve hoy el avance económico de países como Letonia, Estonia, Lituania, y uno ve su desarrollo y su voluntad por mantener la libertad, es porque esa gente decidió romper con todo aquello, con todo aquello que le hacía tanto, tanto daño. Cuando nuestras sociedades entienden y aprenden a identificar el problema ideológico que destruye una nación y que genera hambrunas, muerte y destrucción, y que ese problema se llama socialismo, en cualquiera de sus versiones, en la destrucción social que marca la progresía, en la destrucción y la esclavitud directa que ejerce el comunismo, en la perversión propia del socialismo para que cada una de esas vertientes sean aceptadas. Cuando la sociedad y el ciudadano entiendan esa realidad, se podrá hacer lo correcto para frenar ese eje. Que no exista ese mar que necesita llegar a los Estados Unidos para sobrevivir, porque entendieron que tienen las posibilidades de sobrevivir en sus países, de ser grandes sus países en libertad.